El Ministerio Público y Estamentos de Seguridad del país están tras la pista de un segundo implicado en el asesinato del escolta Jorge Nash, asesinado el 27 de octubre en una oficina ubicada en la vía transísmica. Hoy en nuestro segmento Casa Sin Resolver le mostramos los avances en este expediente donde ya hay una persona detenida provisionalmente. También le mostramos el rostro de una persona que aparece en la lista de ciudadanos desaparecidos del Ministerio Público. Ya ha transcurrido un mes y días desde el asesinato del escolta Jorge Nash, quien perdió la vida luego de que delincuentes ingresaron a la oficina del precandidato del partido panameñista Carlos González con la finalidad de cometer un robo. Pese a que testigos del homicidio del escolta de 39 años de edad manifestaron que observaron al menos dos hombres, el Ministerio Público solo ha podido judicializar a una persona. El único detenido fue entregado por su madre. El propio alcalde de la ciudad capital, José Isabel Blandón, manifestó que la Cámara del municipio, que está ubicada en esa área de la vía transísmica donde ocurrieron los hechos, captó únicamente las espaldas de los sujetos. Y la Fiscalía Segunda Superior de Descarga de San Miguelito solicita el apoyo de la ciudadanía a fin de ubicar al señor Tomás Guillermo Espinosa Miranda, de 51 años de edad, desaparecido desde el 2016. Espinosa de oficio pescador fue visto por última vez en el puerto Coquira, en el distrito de Chepo. Los datos recabados en la investigación señalan que Espinosa tiene la siguiente descripción física. Test blanca, con textura delgada, estatura alta, ojos claros y tiene un tatuaje en su brazo derecho con el nombre de Nairobis. Si usted tiene información que ayude a dar con la captura del segundo implicado en el asesinato del escolta Jorge Nash o tiene información sobre el paradero del ciudadano Tomás Guillermo Espinosa Miranda, comuníquese al número de la Policía Nacional, al 104 o a la línea de la DIJ 512-2222. Habrá reserva de la identidad del informante. En el próximo segmento, casos sin resolver, le presentamos otros expedientes de homicidios y personas desaparecidas cuyos procesos aún no han concluido. Soy Linda Brand, Next Noticias. Subtitulado por Jnkoil